Otra vez con Nebatita Producciones Aquella noche en la fiesta te he conocido Esa noche me equivoqué de locura Aquella noche en la fiesta te he conocido Esa noche me equivoqué de locura Que pensando que diciendo te he querido Sabiendo todos los errores de tu vida Que pensando que diciendo te he querido Sabiendo todos los errores de tu vida Aquí volvemos otra vez para cantarte a ti Las estrellitas y sus príncipes Desde Sucre, Bolivia Así bailamos, así gozamos Esa vueltecita suma Y otra vueltecita no hay mil Eso, eso Ay Dios mío, ay Dios mío, no sé qué hacer Esta mi vida me atormenta, no sé qué hacer Ay Dios mío, ay Dios mío, no sé qué hacer Esta mi vida me atormenta, no sé qué hacer Que pensando que diciendo te he querido Sabiendo todos los errores de tu vida Ya no sé qué hacer con esta vida Ya no sé qué hacer con esta vida Solo me queda luchar Y seguir adelante Con esmero y trabajo Seguimos triunfando Baila, baila mamita Margarita Porco Margarita Porco Salud Hoy habitan Seguimos triunfando Al ardor Subes Silenir aria Para que Venezuela Cabrita Pueras Con esmeros Yisiaj Sabiendo todos los errores de tu vida Juntos Calce Caboch湯 Visión Margarita Porco Fuerza, fuerza, Hugo Cava y su Grupo Expresión de Potosí, Bolivia. ¡Vamos por más éxito! Gracias por tus buenos consejos. Esto es el binomio perfecto. ¡Vladí, hundido! ¡Vadí, hundido!